¡Gol! 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 ¡Gol del Cádiz! ¡Gol del Cádiz en el Ruiz Mateos! Cuando quedan 12 minutos para el final de la primera parte ¡Ojo el Cádiz! ¡Gol! ¡Gol de Abraham Cintado! ¡Doblete! Otra vez habrá... Doblete de Cintado, Kevin se metió por dentro Kevin le metieron, que se pase filtrado dentro del área Y la definición al primer toque del 14 del Cádiz ¡Va Pedro! ¡Remata Pedro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Jerez! ¡Gol del Jerez! ¡Gol del Jerez! ¡Hoy partido en el Ruiz Mateos! Se lo dedica toda la grada Pedro Olmedo A todos los que hay aquí presentes A los afortunados Y a todos los que hay encima detrás de la pantalla Otra vez uno contra uno Otra vez Johnny encarando, ahora se va por dentro Busca el disparo, no el pase Es por ocasión peligrosa, gol Gol del Cádiz, llega el tercero Gol del Cádiz en el Ruiz Mateos Qué bueno el pase de Johnny Delgado El pase filtrado El segundo palo y por ahí apareció Si no me equivoco el capitán, José Lito Apareció totalmente solo Controló y definió a la Mil maravillas Un momento muy importante Va Alex Ataca al Jerez Pelota para Azucino, de nuevo Alex El Cádiz defendiendo Gol 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 Del Jerez Pedro Pedro Almedo Resistió bien la pelota Balón para Jaime Qué bueno Jaime La jugada El pase Jaime Puede marcar gol 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 del Jerez Gol del Jerez Gol del Jerez Gol 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 del Jaime Espectacular Se besa al escudo Con garra Con rabia Con poder Con sentimiento Gol del Jerez Gol de Jaime Ramos Empata el partido El Jerez Último ataque del Jerez Alex Para Juanlu Otra vez Ale Balón largo La protege Germán Se la lleva Germán Le pega a Javi Atrapa Javi Se va a acabar Final del partido Yo creo que por la segunda parte El Jerez Mereceu la La vitória No El Cádiz El Jerez El Jerez El Jerez El Jerez El Jerez